A tu penea chucho, a tu penea güey tranquilo güey ¡Si se puede, si se puede, si se puede! ¡No lo vas a matar! ¡Échátelo, mijo! ¡Sale los que quieren a ver más nuevos! ¡Sale, mijo! ¡Oh, yo loBS! ¡Si se puede, no lobos! ¡Sale, mijo! ¡Sale, mijo! ¡Sale, mijo! ¡Sale, mijo! ¡Sale, mijo! ¡Sale, mijo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias a las manos, Ticho! ¡Gracias a las manos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!